¿Qué es el Real Madrid? La Real Madrid tiene más posibilidades de negociar una salida a la capital española esperando hasta el próximo año. Mientras tanto, José Félix Díaz de Marca informó que el contacto de Neymar con el Real Madrid ha sido constante y que se reunió con un oficial del Real en Liverpool mientras que en el deber internacional acordaron cómo el club se acercaría al PSG con respecto a una jugada. Percalas, Real y Neymar están de acuerdo con la necesidad de una oferta de valor suficiente para justificar un cambio de planes, en París, donde el delantero fue contratado para ser la pieza central del equipo en los próximos años. ¡Gracias!